He puesto... ¡Le da la manoa! ¡Le da la montaña! ¡La cosilla! ¡Ah! ¿De cuánto te pasa? Si no me equivoco, no me suelo pecar, pero... ¿Es con pico pico? ¡A mí no! ¡Esperate! ¿Por qué? Porque es muy raro, porque a mí no... ¡Ay, Dios! ¡No me jodas! ¿Otra vez? ¡Otro! ¡Tira para atrás, tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Pero no te veas que se me lo... ¡No, no, no te preocupes! ¡Es aquí, hijo de puta! ¡Ahora te voy a matar! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Para! ¡Que me bajo y lo mato! ¡Para, para, para! ¡Para acá! ¡No, ya no! ¡No, hombre! ¡Ay! Yo ahora voy a... ...Blowwater. Le he tenido que salvar el culo, que la... ...comió un puma. ¡Que me tienes miedo, eh! ¡Que me tienes miedo, eh! ¡Me tienes miedo, eh! ¡Ha ido, ¿no? ¿Que te vas a correr a mis vaquillas o qué? Que no voy a matar. Bueno, sale. Bueno, Walker. Como siempre... Un placer. Cualquier cosa estaría en las cercanías de... ...de Blackwater, así que... Vale. ¡Venga! ¡Adiós! Ahora ya sabes dónde está... ...mi casa, ¿eh? Sí. La verdad está bien saberlo, por si algún día... ...sé que estás por ahí... ...y necesito compañía o algo. Venga. ¡Cuídate, ¿vale? ¡Adiós! Vale. Por cierto, eh... Martín... Aprovecho y te pregunto. Es que yo ayer me rayé O sea, no he tirado directamente el curar a alguien Porque ayer Fui a curar a alguien O sea, a Pelara Y no curó a nadie Y no sé por qué ¿Funciona como quiere? ¿O cómo funciona eso? Porque yo me quedo así un poco como... Claro, yo he sido médico en FIFEM Está acostumbrado a... No, 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 no Pelara tenía... Estaba no muerta Sino estaba muy herida Tenía el núcleo de vida al mínimo Claro O sea, por eso Mi pregunta era ¿El curar a alguien te cura El núcleo y la enfermedad? ¿Sólo la enfermedad o solo el núcleo? Solo la enfermedad Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que a mí me lo explicaron por las prisas, tío Me la expli... Me explicaron todo con las prisas Y ayer Tenía más prisa todavía Y por eso fue como No tengo tiempo Buen día Buen día Venga, tío Pasa, buen día Pasa, buen día ¿Qué le pasa? Está enfadado. ¿Qué le pasa? Le voy a dejar a Iván fumándose un pitillo aquí y ahora vuelvo. Ahora vuelvo. ¿Qué le pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué te digo? No os voy a encontrar porque me ha craseado el juego. Estoy en Discord. ¡Estamos con las vacas! Bueno, venga, me meto porque me echéis de menos. Obvio. Siempre. Cago en la puta, me escucho doble A. ¡Ah! Justo. Madre mía, estamos con la vaca. Échale agua a esta, que no le bajes del 80. Que la calidad ya está. Cómo que has muerto. Es que broma, coño. Me ha craseado todo. A ver, la mente, la mente la ha muerto, sí. No sé. ¡Dios santo! Yo creo que te van a partir el lomo un poco. ¡Ya venga un médico! ¡Mierda, yo soy el médico! ¡Mierda, murió el médico! ¡Fuck! ¡Hay un médico en la sala, sí, el muerto! Espérate, que se cura sí mismo. El médico. ¡Ay! Es verdad. De ultratumba. Os iba a proponer una cosa. Ahora, cuando tal. A ver qué os parece. No es pico, taca, taca. Pero vale, sí. Sí, luego cuando nos... A ver, no es difícil encontrarnos, la verdad. O sea, hay un caballo con una luz... Claro, a ver... Yo no tengo mi luz. Yo, por desgracias, se me ha dado a pillar mi lucecita, tí. Eh, por cierto, una cosa, Eloy. Eh... No, no, no. A los caballos de Serif, nada de ponerles luces. ¿Por qué? Porque son un punto blanco... Un punto... Fijo. Literalmente. No, Dios mío. Es un negro en un nieve. Oye, respeta mi medianoche. Coño, perda. Es que su blanco es negro, tío. Ese dibujo blanco, madre mía, que esquizofrenia tengo, tío. Su homo. ¡Su caballo! Es negro. Es pura sangre, eh. O sea, no es de los normales. Los Serif tenemos que llevar pura sangre. Ah, ya no es tu caballo. Claro que no. Bueno. Una cosa que me molesta a mí, tío, es... ¿Qué tal? Pero bueno. Bueno, agente. Sí. Nos vemos si nos encontramos. Nos vemos en rol. Sí, venga. No vemos si nos encontramos, que Iván está haciendo sus cosas. Vale, vale. Venga. Venga. Silenciése. Voy, voy. Vale. Venga. ¡Venga. Venga. ¡Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡No se va! Yo no le he visto. Él me ha visto. Ah pues no, tampoco me ha visto. Gracias. 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 Llego a escuchar el sonido del lazo, no mido, que encima es de noche. Oye, ese juguetito. Ahora te cuento. Hostia, a que no sabes a quien he tenido que salvarle el culo. A que no sabes a quien le he tenido que salvar el culo. Al niño. Ahí está. ¿Qué ha hecho ya el niño? No, que casi se lo come un puma. Bueno, casi, y luego casi nos come un puma. ¿Por qué le salvas? Que se lo come, joder. ¿Y trabajo? Igual, pero sin el niño estaríamos todos mejor. ¿Viste este truco? ¿Cuál? Ah, no, no. Ya no funciona. ¿Este? No, que se conocía que no... No, 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 no era eso. Que se conocía que estaba agarrando mal el revólver. Pues estaba cazando un poco para tener algo para echar a la boca. No, ya. Yo me voy por dinero. Yo, pues, ya no tengo mucho problema con eso. ¿Te acuerdas que yo ayer era armero, no? Sí. Pues ya no lo soy. ¿Ahora qué eres? Serif. ¿Ah? ¿Oye? Pero... 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 ¿Te acuerdas que te dije que siempre me iban a estar esperando dinero? ¿Qué? Pues a lo mejor... Me convierto en el dueño de la almería. ¿Ah? Igualmente. Ah, pues ya está, ¿no? Dos por uno. Básicamente. La cosa es que... Como tal a ti te puedo contratar. ¿No? No. Ah. Porque tú tienes un contrato fijo. Ah, bueno, claro. Y... Y la almería es otro contrato fijo y, claro, no... Ah... Claro. No podría computar. Solo que, pues, al chavalín, al chaval este que conocemos... ¿Sí? Si puedo ponerle en... Vamos. Hacer que aprenda todo más rápido. Para que sea como el... Supremo, pues... Pues sí, intentaré. Vale, pues si lo encuentras... Y esta arma es la del sheriff. Ah, coño. Y el revólver también. Ah, vale, 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 vale. Takiri, ¿qué tal tú estás? Y bueno, que no sé dónde meterla y pues... Yo me la llevo encima y ya está. Mientras no la pierda estamos bien. Como la pierda tengo que pagar lo que vale las dos armas. Eh... Pues... En ese caso... Si pasa cualquier cosa... Bueno, siempre tendrás a tu médico desconfiante. Si, ¿no? Y de momento el banco. Esa es. Exacto. Exacto. Pero nada, estaba cazando también un gato ahí. Uy, que cutraba. Pero ya te digo... Es más que nada por... No sé. Siempre que... Que ayuda a alguien me gusta darle... Tres... Tres de agüita y tres de carne. Suele pasarle a pagar. Porque es que la gente... Se olvida, se olvida. Dice... ¿Para qué comer? ¿Para qué beber? Se olvida de algo que es primordial. Solo hay que ver el de armadillo. Sí, no, eh. A ver... Tanto decirte que... Ahí te puede... Olvidarte es un poco complicado, pero es entendible. Hace calor y... No, no, no. Si yo soy el primero que lo entiende. Si yo soy el primero que lo entiende. Hazme caso. ¿Qué pasa? Pero coño... Lo que sé... En cuanto... Hablando, ¿no? Hablando de eso... Pero yo que sé... Un poquito de por favor... Muy bueno... Eh... ¿Has descubierto para qué soy el de los ojos? Está bien. Para eso tendría que ser competente en mi trabajo, ¿vale? Bueno, toma. Porque bien, no los uso para nada. Para ti, a ti. No los uso para nada. No te preocupes. Yo tampoco los uso para nada. Bueno, pero... O sea... A mí sí que puedes dar una utilidad. Eh... Pero... Y cuando... Y cuando pueda, ¿qué? Exacto, sí. Y cuando pueda, ¿qué? Ah, por... Por cierto, ¿sabes que he aprendido a hacer un ungüento? Cuando te pongas malo te duela la tripa que... Un montón... Me avisas. ¿Sabes lo gracioso? Que te no me ha puesto malo y no sé ni cómo. ¿Cómo? Que no me ha puesto malo y no sé ni cómo. Bueno, pues... Pues cuando te pongas malo... Te doy el ungüento. A ver si funciona. Me parece bien. Una mezcla de hierbas que... Según el libro... Ayudan. Entiendo. También estoy agarrando... Bueno... Necesito cinco dólares más para poder pillarme la otra cartuchera. La de izquierda. Porque... Puedo... ¿Te acuerdas el revolver navi que me pillé? Sí. Pues... Me lo puedo... Me lo puedo llevar de servicio. Ah... Pues eso que te llevas. Pues sí. Me lo han hecho la otra cartuchera. Eh... ¿Qué te voy a decir? Eh... Mira está despertado. Sí, está ahí con las vacas. Ah... Pues me pasaré ahora a saludar. Vale. Pues... Yo dije... Te dejo por aquí. Te dejo algo de agua que necesitaba. Y me he ido alcanzando. ¿Agua? ¿Cuánta agua quieres? Creo que tengo más botellitas de agua en la mochila que yo qué sé. Bueno, sí, ya. Sí, ya. Pero bueno, he pillado... Fui a la fuentecilla, estaba a pillar agua. Sí. Y... Ya se lo haría el agua. Si quiere más... Vete a ver a ver si quiere más, eh. Eh... Seguramente. Pues... Eh... ¿Qué te iba a decir? He estado en... En Strawberry. ¿En uno de los indios? Sí. No me he encontrado ningún indio, pero... Pero sí. A ver. El sitio es bonito, cuantos menos. Eh... Es precioso. Está súper bien localizado. Sí. ¿Cómo se nota que esta gente sabe de la zona? ¿Sabes? Sí, no, a ver. Una cosa no quita la otra, pero sí son muy inteligentes para eso. Porque... Eh... Se lo iba comentando justamente al chaval que... Joder. A Walker, digo. Sí, no, a ver. El único chaval que conocemos. Sí, sí. Por si acaso. Lo llamo chaval a... Hasta... Hasta... El más acción o de todos. Nos las molas un poquito de... Un poquito de vida extra, sí. Eh... Claro. Jajaja. Y... Joder. Está muy bien hecho. Y... Joder. Está muy bien hecho. Joder. ¿Sabes que los policías podemos viajar en carreta express? Sí, los médicos también. Es claro este. No lo quería probar porque se me lo quitaron dinero por el viaje. Los médicos también podemos, entre consultorias. Nosotros entre... Comisarías. Eso. Aunque no sé, porque creo que... Lo voy a sumar encima, pero... Si está armadillo creo que tendría que... Decir que cerrarse un día de esa comisaría de una vez, la verdad. O al menos una reformadita, sí. Sí, no... Madre mía. Porque llevo ahí, estornudo y se me cae la edición. No, no. Yo creo que si estornudas ya no te dejan salir. No. También. Ahora que lo pienso... Las veces que me he puesto mal han sido... Fuera de armadillo, no de armadillo, pero fuera. ¿Sabes? Sí. O sea que... Algo he pillado, pero no lo hago fuerte, por lo menos. Hombre, cólera no es porque no te veo estar verde, básicamente. 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 Eso te pasa por comer mal. Ya te lo he dicho yo siempre. Es que... Es que... ¿Dónde ven zazazarrillas? Sí, zaza... Zaza... No sé cómo se llama. ¿Las zaza esas? ¿Las zaza esas? Las zartas. Eh, sí. Eso. Ah, es lo que te dio el niño, la botella esa. Es la botella que te dio el niño que te obligó a pagar. Ju, bueno. Las botellas que me dio de gratis, mejor dicho. Porque yo no... A ver, sí. Que te dijo que le tenías que pagar, pero luego no pagó porque se lo llevó el sheriff. Pero sí. ¿Ves? A ese truco yo lo voy a llamar... Eh... A ver... Eh... No lo he pagado. Así que... Sin pagar. Eh... Sin pagar. Sin pagar. Sin pagar. Ah, mira. Ya estaba por culo. Ya regalo. Eh... ¿No? Sin pagar. Sin pagar. Ya estaba por culo. Ya pasa. Una forma de ser más pago hablando, ¿verdad? Eh... El tiempo es oro. Oye, y tanto. Pues esos son caballos, ¿no? Sí, son caballos. Eso sí. Sí. Eh... Ahora mismo. Estoy con la comida justa. ¿Tú no tenías comida de sobra? Sí, 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 sí. Pero claro, la he ido repartiendo. También. Claro. O sea, yo siempre, para mí, siempre tengo dulce. Siempre. El resto es para la gente. Entendible. Como vender ya...